Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves, día 21 de diciembre del año 2023, el día más corto del año, ya que esta madrugada se producirá el solsticio de invierno. Daremos la bienvenida a una nueva estación. Y en el día de hoy les traemos la actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. Y comenzamos los servicios informativos con la noticia del día. Una buena noticia en materia de educación y es que Mogán contará a partir de enero con su primera aula en clave. El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha anunciado en su primera visita institucional a Mogán que el municipio tendrá en enero de 2024 aula en clave, una unidad dentro de los centros escolares para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Se cumple así una de las principales demandas de las familias moganeras con menores que requieren de estas aulas a las que el ayuntamiento siempre ha respaldado presentando solicitudes formales tanto a la consejería como a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, que es la que propone y determina la puesta en marcha de las aulas en clave. La alcaldesa de Mogán, Gónalia Bueno, la concejala de Presidencia Tania Alonso y la concejala de Educación Emily Quintana recibieron esta mañana al consejero en el IES Arguineguín a donde acudió junto a Iván González, director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos del Gobierno de Canarias. Allí mantuvieron un encuentro con la presidenta de la Federación de Ampas de Gran Canaria y algunas familias de menores del municipio a las que personalmente le comunicó la buena noticia, además de escuchar otras demandas y necesidades del colectivo. El nuevo recurso abrirá en enero de 2024 en el CI Partem y Semidán teniendo en cuenta los datos aportados por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Además, en la visita pudieron ver las instalaciones del IES Arguineguín y del CI Playa de Arguineguín, dos instalaciones que tienen varias demandas. Entre estas, la instalación de canaletas en el pabellón del IES Arguineguín, mejorar el sombreado del patio de este centro y renovar la instalación eléctrica de abastecimiento de agua, así como la instalación contra incendios en el CI Playa de Arguineguín y CI Partem y Semidán. Dichas demandas han sido trasladadas al consejero que se ha comprometido a cumplirlas. El consejero se lleva varias demandas, las cuales ya nos ha dicho que se va a cumplir y están trabajando en ello, pero sobre todo resaltar una gran noticia, una gran noticia que desde el Ayuntamiento de Mogán y los papás con niños con necesidades especiales llevamos reivindicando de la etapa anterior del gobierno del Partido Socialista, el Pacto de las Flores y que nunca se cumplió, que Mogán tendrá una ola en clave en enero. Así que es un compromiso que asumió en su día el consejero Poli y ha dado cumplimiento con los padres y madres, con esos niños de necesidades especiales a partir de enero. Esa es la noticia más importante que podemos tener en el municipio de Mogán, aparte de otras que también han sido buenas, la respuesta por parte del consejero y el resto de su equipo y que vamos a seguir trabajando. El servicio de atención temprana, tenemos la asistencia de más de 60 niños y niñas de este municipio con necesidades especiales y básicamente todos eran derivados al municipio de San Bartolomé de Tirajana, lo que significaba el desarraigo de los niños en el municipio de Mogán con su familia a otro municipio con las carencias y las especificidades que tienen esos niños. Así que con esta gran noticia los niños se van a quedar en el municipio de Mogán, en su entorno y no tendrán que irse a otro municipio a desarrollar su vida educativa ni de convivencia. Hemos venido a conocer de primera mano la situación educativa en este municipio, teniendo contactos con los centros educativos, teniendo contacto también con las madres y padres de muchos de los alumnos de este municipio. Y hoy hemos también anunciado la puesta en marcha de manera inmediata ya en el mes de enero de la primera aula en clave aquí en el municipio de Mogán, concretamente en el 6 Artemis Semidán. Es verdad que vamos a seguir analizando conjuntamente de la mano del ayuntamiento, de su alcaldesa y de todo su equipo, la necesidad de seguir abriendo aulas a lo largo y ancho del municipio o del término municipal de Mogán. Creo que es muy importante estar al lado de esas familias, de esos niños y niñas con necesidades educativas especiales y lo que era incomprensible en que en un municipio como Mogán todavía no hubiese abierto un aula en clave. El club de fútbol de Mogán organiza para mañana viernes día 22 a partir de las 5 de la tarde un encuentro benéfico en el que se recaudará alimentos no perecederos. En estas fechas navideñas de consumismo es importante recordar que muchas familias no tienen acceso siquiera a los alimentos básicos del día a día. Por ello, la labor encomiable que desempeñan organizaciones como el Banco de Alimentos de Las Palmas son fundamentales para ayudar a esas personas. Tras conocer la demanda de la asociación para conseguir más suministros en esta fecha, nació la idea por parte del club de fútbol de Mogán de colaborar en la recogida de alimentos no perecederos organizando un encuentro benéfico este viernes 22 de diciembre en el campo de fútbol de Playa de Mogán. La jornada que comenzará a las 5 de la tarde contará con varios partidos amistosos de la escuelita Benjamín Alevín y regional que se disputarán entre el club de fútbol de Mogán, Unión Deportiva San Nicolás, Unión Deportiva San Fernando y Fútbol Training. El objetivo es pasar un día entretenido con un fin solidario. Pues mira, este viernes 22 de diciembre tenemos un encuentro benéfico a partir de las 5 de la tarde con el objetivo de recaudar alimentos no perecederos y para el Banco de Alimentos de Las Palmas, para aquellas personas más necesitadas. Tendremos un triangular con la escuelita Benjamín y Alevín, con diferentes clubes que se han mostrado dispuestos a participar en este encuentro como son el San Fernando, el Maspaloma Training y el San Nicolás y luego también tendremos un partido amistoso de nuestro regional para ya terminar la jornada. Animo a todo aquel que quiera participar y pasar una tarde de fútbol entretenida con familiares, con amigos que acudan al campo este viernes 22 a partir de las 5 de la tarde. Entremos ahí toda la tarde y nada, la entrada es gratuita y simplemente les pedimos pues que lleven un kilo de algún alimento perecedero o lo que sea para esa asociación que queremos ayudar. El municipio de Mogán despide un año más su calendario deportivo con un torneo de bola y playa en la localidad de Anfi del Mar. Es ya prácticamente una tradición. Mogán presumirá el sábado 30 de diciembre de buen tiempo para la práctica deportiva al aire libre con el torneo internacional de bola y playa que celebrará su novena edición. Tendrá lugar en la playa de Anfi del Mar bajo la organización de Beach Volley Salitre y la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, el Instituto Isular de Deportes de Gran Canaria y el restaurante Taste Gran Canaria como principal patrocinador. Deportistas de varios puntos de Europa acudirán a Mogán para competir en este torneo que pone fin al calendario deportivo municipal de este año. Hasta 16 parejas de nacionalidad sueca, noruega, italiana y española, entre otras, disputarán el sábado 30 el Beach Volley Tournament Internacional Mix en una jornada que tiene previsto su comienzo sobre las 10 de la mañana y finalizar a las 3 de la tarde. Este fin de semana, concretamente el sábado 30, Anfi del Mar va a volver a ser el enclave del mejor voley playa, en este caso con el torneo internacional Beach Volley, mixtos por pareja y que como siempre va a dar un ambiente espectacular en este lugar paradisiaco. Ya lo hemos vivido durante este mes de diciembre con diferentes eventos que también han tenido como punto estratégico esta playa de Anfi del Mar, con el Anfi Mogán Open Water y también con el Gran Canaria Pro Second Rift de Paddle Surf celebrado este pasado sábado. Y este torneo internacional va a ser la antesala también de dos training camps, uno que va a dar lugar y va a empezar el domingo día 31 hasta casi finales de febrero. Esto quiere decir que durante casi 7 semanas 32 deportistas ingleses van a venir a recibir esas clases de voley playa en ese training camp para luego dar a principios de marzo otro segundo training camp en este caso pues con deportistas o alumnos de Italia como procedencia. Esto sin duda alguna es un ejemplo más de que el deporte pues nos ayuda a diversificar en el turismo a buscar otro tipo de turistas que en este caso busca actividades físicas deportivas o donde poder realizar actividades de ocio relacionados con el deporte y sin duda alguna sigue potenciando nuestro municipio a nivel internacional y generando economía. Una vez más terminamos el año de la mejor manera posible organizando este torneo de voley playa de carácter internacional categoría mixta 2x2. Es una fecha que todas estas personas que deciden pasar su época de Navidad en Anfi tienen señaladas en el calendario. Es una fecha que esperan con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y como no buscando lo que le ofrece el municipio de Mogaño y en concreto la playa de Anfi que son unas condiciones climatológicas perfectas para el desarrollo de esta prueba. Como les he comentado es un torneo de categoría mixta, tenemos el cuadro cerrado desde hace ya varias semanas con 16 parejas con equipos procedentes de Noruega, Suecia, Italia y obviamente equipos de aquí de la isla. Y vamos con la previsión meteorológica para la jornada de mañana viernes. Parece que llegan las primeras precipitaciones con una dana que pasará por el archipiélago canario. Es más, hay prealerta en la jornada de mañana y también de cara al fin de semana por lluvias que pueden ser más intensas en la jornada del sábado. Vamos a conocer la previsión para la jornada de mañana porque está vigente ese aviso amarillo sobre todo de precipitaciones en la isla de Lanzarote y de Fuerteventura y también en la isla de Gran Canaria. Afectará principalmente a toda la isla, pero en la isla de Gran Canaria sobre todo en su vertiente norte y este. Y también puede que afecte a la provincia occidental, en este caso también al norte de las islas de mayor relieve como pueden ser Tenerife y La Gomera. Tendremos cielos cubiertos durante todas las jornadas en todas las islas. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes, acompañadas de tormentas e incluso granizo. El viento será principalmente de componente noreste y en cuanto a la climatología, en cuanto a lo que viene siendo la temperatura, no habrá grandes cambios, a lo mejor un leve descenso de las máximas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, esas precipitaciones estarán localizadas sobre todo al norte y al este, pero también en la zona central de la isla. Pueden ser localmente fuertes, como venía avisando, con grandes cantidades de agua de hasta 30 litros por metro cuadrado la hora. También puede que haya localmente granizo en alguna zona de la isla. Sin embargo, la vertiente oeste sí tendremos nubes y claros y el viento también será principalmente de componente noreste en la jornada de mañana. En cuanto al municipio de Mogán, tendremos cielos con nubes y claros durante la mañana y esa probabilidad de lluvias vendrá a últimas horas del día. Es verdad que por la orografía no sabemos con exactitud porque viene de componente este, es Adana, si va a haber precipitaciones o si van a ser más intensas, pero es muy probable que lleguen también las precipitaciones al municipio en las próximas horas. Y en cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 13 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices.